Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en una entrega más del consulado más cerca un aporte de la embajada de los eeuu en república dominicana para toda la población que necesita desarrollar algún proceso para los ciudadanos estadounidenses que están aquí que de alguna forma también y a los que vienen de turistas siempre tenemos temas nuevos y hoy el tema va para un sector que de alguna forma quiere aprovechar el verano en eeuu hablamos hoy del programa de summer work y para esto está una queridísima que retorna aquí al estudio es kiara que se mi oficial consular de esta embajada de los eeuu hola kiara cómo estás bien gracias qué bueno me alegro que estés aquí te está yendo bien en república dominicana sí que bueno hablamos un poco del work and travel este programa de aprovechar el verano en los eeuu para estudiar o para trabajar primero cuéntanos un poquito de este programa y lo que abarca el programa estamos work and travel es para los es un intercambio cultural donde nuestros estudiantes universitarios van a los estados unidos para trabajar y aprender sobre la cultura estadounidense claro y solamente se puede aprovechar en verano los tres meses de la temporada de verano pudiéramos decir o puede ser en cualquier otro espacio sólo es funcional el en summer en verano si en verano en la república dominicana la temporada dura tres meses desde el 24 de mayo hasta el 5 de septiembre o sea que estamos a punto de arrancarlo verdad que sí cuáles son los requisitos para para aplicar y quiénes pueden aplicar lo más importante es de estar matriculada en una universidad acreditada a tiempo completo y haber completado al menos un semestre de su curso de estudio y claro tener un nivel de inglés suficiente para comunicar y trabajar cuando hablamos de una universidad acreditada estamos hablando una universidad que esté acreditada en los eeuu o que sea reconocida aquí a través de las instituciones educativas superiores si aquí en este país en este país entonces los que aplican quiénes aplican para esto cuáles son las características que tiene quien debe aplicar para el mismo todos pueden solicitar pero lo más importante este es estar un estudiante a tiempo completo tiempo no puede trabajar aquí en república dominicana ya así puede aprovecharlo pero aquí no si un estudiante puede trabajar y estudiar a tiempo completo claro entonces lo pregunto porque aquí existe una población de estudiantes universitarios que tienen un tiempo de clases que puede ser la matrícula con todas las horas que le permiten los créditos y la otra parte lo trabajan así sea de noche o en la mañana y eso empieza en mayo la fecha exacta que empieza 24 de mayo 24 de mayo ya estamos en mayo si la pregunta es hay tiempo para quienes quieran acreditarse como la temporada destacar casi empezando en este momento es importante es es mejor de pensar al próximo año si que tanto tiempo se lleva organizarse para aplicar lo más más pronto posible pero quizás en enero o diciembre empezar en enero o diciembre de el año anterior sí al que se va a solicitar y dentro de los requisitos hablamos de que tiene que estar acreditado en la universidad pero qué otra cosa necesita en la entrevista es importante de más mostrar sus documentos y la evidencia de su matriculación en una universidad claro aquí que ahora hay algunos estudiantes universitarios que están como por los 65 años no es broma que hay una organización que dice que son jóvenes y son activos en temas universitarios reclamando derechos hay alguna edad límite para esto porque hay una federación que no voy a mencionar su nombre pero todos pasan de los 50 o 60 años puede hay una edad límite para poder aplicar al summer work and travel este programa es destinado a los jóvenes que estudian a tiempo completo en la universidad y llevan mostrar evidencia de sus estudios pero la te lo digo así si yo me siento joven y tengo 45 por ejemplo y estoy estudiando a la universidad aplicó para el programa es posible es destino destinado a las jóvenes que estudian a tiempo completo tendremos que hacerlo aparte qué tipos de trabajos pueden hacer en eeuu o qué tipos de trabajo se les permite a través de este programa hay varios tipos de trabajo como en los hoteles y los restaurantes de comida rápida rápida en las tiendas a los parques de diversiones y cómo trabajar como salva vidas salva vidas y era que interesante se puede aplicar más de una vez o sea si yo aplique para este año puedo aplicar el año siguiente y el año siguiente o es solamente una vez no sé claro usted puede aplicar cada año otra cosa hablamos de estudiantes universitarios si son estudiantes de nivel técnico superior que son carreras afines pero no tienen el título universitario sino técnico eso también es es aval es por este programa es por los estudiantes en una escuela superior universidad solamente universidad no estudios superiores técnicos solamente universidades esto es interesante entonces este año está cerrado o más que eso estaría muy tarde para los que quieran entrar tendrían que empezar a pensarlo para el año que viernes y como yo pierdo la oportunidad cumpliendo con esos requisitos de ir en la entrevista por ejemplo que que pasaría en la entrevista que no te permitan ir al programa es importante lo más importante es este estudiar a tiempo completo y de demostrar evidencia de esto y el factor económico es importante en este programa o sea si yo vengo de una familia de escasos recursos pero yo estoy en una universidad tiempo completo y sé cuál es el programa y dónde voy a ir me afecta que mi familia no tenga una cuenta tal vez en el banco que no lo importante que estudia tiempo completo y que esté claro que usted va a regresar claro hay hay muchos de los jóvenes que van que se quedan no regresan a república oveja que bueno siga regresando que necesitamos que sigan dando las visas gracias que era de verdad que es interesante conocer esto y esperemos que a los jóvenes que se animen que se empiecen a preparar para el año próximo que puedan aplicar para este programa Summer Work and Travel que es interesante, yo le decía a una amiga mía que está con usted, decía Miss Melda que yo por qué no me acorde ni conocí eso antes, espero que mi mamá no me hubiese dejado ir como quiera gracias a Kira, oficial consular de la embajada de los Estados Unidos y a ustedes en este consulado más cerca, llevando información oficial desde la embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana, volvemos con más Gracias por ver el video